A esta hora en otros hechos importantes, las autoridades de policía del departamento y del área metropolitana investigan el hallazgo de dos hombres que fueron asesinados en hechos aislados en los municipios de Sabana Larga y Soledad. Los altos mandos de la policía metropolitana de Barranquilla y del Atlántico anunciaron las investigaciones tendientes a esclarecer los móviles y autores del asesinato de dos hombres en hechos aislados en los municipios de Soledad y Sabana Larga. Cuyos cuerpos fueron hallados en sectores enmontados, ultimados con arma de fuego y uno de ellos degollado y con visibles señales de tortura. El primer hallazgo fue el del cadáver del joven de 21 años en el municipio de Sabana Larga identificado como Jesús Alberto Mendoza San Juan. A parecer el muchacho no tenía un trabajo estable en estos momentos. Estamos verificando a ver si tiene algún conocimiento de alguna actividad que se desarrollara que no estuviera dentro de los márgenes de la ley. El otro hecho que es materia de investigación por parte de la policía metropolitana fue el hallazgo de un hombre degollado en la prolongación de la calle Murillo en la vía Granabasto a la altura del kilómetro 2. Inicialmente la información que tengo de pronto no fue ahí, sino la alojaron, la arrojaron ahí, queda muy cerca la central que puede venir en esa zona, pero esperemos realmente las pruebas iniciales para poder tener claridad de este hecho. Según expresaron investigadores de la CEGIN, aun cuando una de las víctimas no registra anotaciones judiciales, se investiga si estaría relacionado con algún tipo de retaliaciones o problemas personales de las víctimas. Muchísima atención, hace contados minutos se recibió un comunicado por parte de la Universidad Simón Bolívar, donde manifiesta a la comunidad su total consternación y preocupación ante la desaparición del señor vicerector de la infraestructura, arquitecto restaurador Ignacio Consuegra Bolívar, ocurrida en la ciudad de Barranquilla el día miércoles 2 de julio. Las autoridades policiales nos han manifestado que se encuentran realizando las investigaciones pertinentes. Entonces, agradecemos la solidaridad manifestada hacia la familia y directivas de la institución y esperamos seguir contando con su colaboración ante cualquier información que nos ayude a conocer su paradero. Esto es lo que dice el comunicado. Continuamos con más información aquí en las noticias. Un habitante de la calle, 74 años, falleció después de haber caído un árbol de mamón. Aquí tenemos el informe. Un hombre identificado como Roberto Guerra Lázaro, de 74 años de edad, murió hoy en el barrio Las Terrazas, en un sitio conocido como Las Pesebreras, a causa de un fuerte golpe en la cabeza que sufrió al caerse de un árbol de mamón. Al parecer el hombre se encontraba recogiendo mamones cuando una rama se partió y causó la caída que le costaría la vida a este personaje bastante conocido en el barrio por dedicarse al lavado de carros, entre otros oficios, en el sector. La policía que se hizo presente en el lugar del accidente, investiga cómo ocurrieron los hechos para dar claridad a los mismos. Una de las hijas del mono, como le llamaban, se hizo presente en el sitio al momento del levantamiento del cadáver. Andrea Martínez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. El gobernador del Cesar hizo entrega a tierras de la población indígena, Yupa, en la serranía del Perijá. 40 familias de la etnia Yupa del Cesar fueron beneficiadas por el gobierno departamental con la entrega de 250 hectáreas de tierras en la parte alta de la serranía del Perijá. Según el mandatario, estas familias son sin lugar a dudas las más necesitadas y por esa razón su administración hace entrega oficial a esta población de las tierras para que puedan cultivar sus propios alimentos, garantizando así la seguridad alimentaria de esta población para darle una mejor calidad de vida. Como comunidad nómada o seminómada, que principalmente han dependido de la recolección de frutales y de la cacería, han ido de una u otra forma entrando en conflicto con la propiedad privada. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses. 17 municipios de Sucre consumen agua no apta para el consumo humano. Así lo revela un estudio de la Secretaría de Salud departamental en el que se indica que Toluviejo, Morroa y Betulia son los que registran mayor riesgo. De acuerdo con Efraín Suárez, secretario de Salud de Sucre, tres municipios muestran los mayores índices de riesgo de ocurrencias de enfermedades por el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para el consumo humano. Tenemos tres municipios que son, donde tienen el agua prácticamente en categoría inviable. La Secretaría de Salud determinó además que la baja calidad del agua para consumo que se suministra se debe a la falta de compromiso de las alcaldías en la utilización de mecanismos óptimos para el tratamiento como la desinfección con cloro. De manera inmediata le hemos combinado a los alcaldes y a los gerentes de las empresas de acueductos donde hemos estado a que se establezca un plan de mejoramiento hacia la desinfección inmediata en algunos casos de los pozos. Las partículas encontradas en el agua pueden generar enfermedades gastrointestinales, señaló Suárez Arrieta, quien recomendó un previo tratamiento del preciado líquido antes de ser consumido en casa. Muy bien Lili, con esta información hacemos nuevamente una pausa comercial. Así es, al regreso Marcos Pérez con la actualidad deportiva y todos los detalles del encuentro Colombia-Brasil. Volvemos.